Estamos haciendo conexión, tu cuarentena en casa bien informado, Mauricio Fernandini nos acompaña hoy, mañana regresa Mabel Huertas. ¿Cómo le estás pasando, Mauricio? Bien, ¿no? Estupendo, estupendo. El tiempo ha pasado, pero rapidísimo. No puedo creerlo que sean 7 y 7 de la noche. Empezamos a las 5 de la tarde esta emisión y seguimos adelante, Renato. Seguimos y vamos a empezar, como todas las obras informativas, con un panorama a cargo de nuestros corresponsales y reporteros que están en distintos puntos del país. ¿Cómo se está viviendo el estado de emergencia en Arequipa, por ejemplo? Ahí la Fiscalía ha intervenido, la sede de la Policía de Tránsito, por el uso de grúas durante el estado de emergencia. Cristian Ramos nos cuenta más detalles. Buenas noches, ¿qué tal? Directo o en directo. Así es, la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios y Agentes de la Policía Anticorrupción intervinieron la sede de la Policía de Tránsito en el Distrito I. por el uso de grúas durante el estado de emergencia por el coronavirus. Son cuatro empresas de grúas que operaban en las calles de la ciudad sin autorización de la Municipalidad Provincial de Arequipa, por lo que el traslado de los vehículos de la sede iban hasta la unidad canina de la policía, que era ilegal, ha informado la policía. Por lo que se abrió una investigación en contra de oficiales de la PNP por el delito de peculado de uso. Hemos hablado con el jefe de la macroregión policial de Arequipa, el general Víctor Zanabri Angulo. Él ha explicado que el traslado de los vehículos fue por disposición del comando COVID-19 a Arequipa para evitar que las personas salgan de sus automóviles a transitar durante la cuarentena. Escuchemos lo que nos dijo. Muchos vehículos están circulando y se interna los vehículos al deporte. Entonces yo le oficié a la Municipalidad para que adopte. Pero no ha querido adoptar ninguna medida restrictiva en el municipio, porque es donde está haciendo política y dice nosotros somos los buenos. Y sacó un comunicado hace dos semanas en el cual dice, La autoridad policial añadió que mañana va a enviar un oficio al jefe del comando COVID-19, el general de brigada Edward Gratelli Silva para ver cuál será la disposición sobre el tema de los próximos días. Los vehículos eran remolcados al depósito por no respetar la zona rígida e incumplir el estado de emergencia. Las intervenciones se realizaban en los exteriores de los mercados. Directo, directo, RPP Noticias. Bien, nos tenemos que ir ahora al norte del Perú. Uno de los temas que llamó la atención de todos nosotros y se desbordó sin que el gobierno lo pueda controlar fue el de los varados, los ciudadanos que por una razón u otra empezaron a vivir el estado de emergencia lejos de sus hogares y ya finalmente su situación económica no les daba para premerecer allí. Tomaron las carreteras, los caminos. Mal llamados caminantes, ¿no? Alternativos, sí, pienso que sí, pienso que sí, varados y gente que está en una situación precaria. Esto va teniendo desenlaces ya finales. Por ejemplo, en Trujillo llegaron hoy 200 ciudadanos a sus respectivos hogares y queríamos saber cómo son recibidos, con qué protocolo y cómo se va organizando la ciudadanía. Ojo también, Renato, que llegan en muchos casos a ciudades que ya están colapsadas como la de Chiclayo. Pero vamos a ver qué pasa en Trujillo. Nos vamos a enlazar en este momento con nuestro corresponsal, Rolando González. Buenas tardes, Rolando, directo en directo. Hola, Mauricio, Renato. Buenas noches, directo en directo. Tras cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días en hoteles de Trujillo, contratados por el gobierno regional de la Libertad, más de 500 personas regresaron a sus respectivos lugares de origen en la región. Así lo informó el gobierno regional de la Libertad, el cual coordinó acciones con alcaldes del interior de la región para su retorno. Estas personas llegaron a Trujillo en los traslados humanitarios. Se informó que los ciudadanos cumplieron un aislamiento desde el 14 de abril en Trujillo, luego de resultar negativo en las pruebas rápidas del COVID-19. Durante la cuarentena obligatoria, se cumplió estrictamente las medidas de salubridad y se les dio la alimentación diaria adecuada, señalaron los funcionarios del gobierno regional de la Libertad. Mientras tanto, se continúan con las coordinaciones con otras autoridades regionales para que ciudadanos de Piura, Lima y Tarapoto puedan regresar a sus respectivos lugares de origen con el apoyo de ambas autoridades, es decir, tanto del gobierno regional así como de los gobiernos señalados. Directo en directo, RPP Noticias. Gracias, Rolando. Y la siguiente es una tristísima noticia. La situación que está viviendo la Policía Nacional, Mauricio, es de verdad muy preocupante. El altísimo número de contagiados que hay entre sus filas, más de 1.300 según las cifras que dio el otro día el flamante ministro del Interior, y creo que ya hay una veintena de fallecidos, llama muchísimo la atención. Si uno lo compara, por ejemplo, con las cifras del Ministerio de Defensa respecto de los elementos de la Fuerza Armada, están cumpliendo ambas instituciones la misma labor y, sin embargo, son los policías los que están llevando la peor parte por una serie de descuidos institucionales, creo yo. Vamos a dejar que Helen Menís nos cuente la siguiente historia, porque tras una triste agonía ha dejado de existir en Lurín un efectivo policial a causa del coronavirus. Él había salido negativo en varias pruebas de descarte y, sin embargo, ha fallecido. Adelante, Helen. Gracias, Renato. Mauricio, buenas noches. Directo en directo. Ha fallecido en efectivo de la policía, aparentemente a causa del COVID-19. Su hermana comentó a RPP Noticias que en la comisaría donde trabajaba hay cuatro casos confirmados y a raíz de esto es que mandan a todo el personal a cumplir con la cuarentena a sus domicilios. Previo a esto, se le realizó la prueba de descarte rápida al nuevo coronavirus en cuatro oportunidades y todas salieron negativas. Pese a eso, él presentaba síntomas y desde hace una semana sus familiares han estado llamando al Ministerio de Salud para que se acerquen y poder evaluarlos. Sin embargo, nunca llegaron. Hoy en la mañana su estado de salud empeoró, la tos se tornó más fuerte y se le dificultaba respirar. Llamaron al Ministerio de Salud nuevamente cuando aún estaba con vida, pero no llegaron y falleció. Escuchemos. Mi hermano, mi hermano fallecido a las cinco y las tres de la mañana. Mi hermano se desmayó, se estuvo desmayado. Estuvimos pidiendo primeros auxilios, pero nadie nos ha querido ayudar. Mi hermano estaba, estaba, estaba estirado en el suelo más de una hora y media. Más, hasta que llegó un policía porque primero llegaron un patrullero y no quisieron levantarlo porque se dio un protocolo. Mi hermano después llegó a la hora y media y un policía que dijo yo voy a ver, a ver qué pasa. Y me dijo que ya no tenía pulso mi hermano, que ya estaba muerto. Renato Mauricio, hoy en la mañana, como comentamos, su estado de salud había empeorado. Es por eso que la familia sospecha que sí tenía el COVID-19. Luego de trece horas de estar con el cuerpo sin vida de su hermano, ha llegado ya el personal. Bueno, desgarrador el testimonio, Renato. La retirada del cadáver. Sin embargo, la familia denuncia que ha habido abandono por parte de la policía. Directo en directo. Helen, ¿nos escuchas? Helen. Tenemos el nombre del efectivo porque queremos transmitirle nuestras más sinceras condolencias a la familia e identificarlo. Uno de los dramas de todo esto, Mauricio, es que lamentablemente se están muriendo cientos de peruanos, ya tenemos más de mil, y muy pocas veces nos ponemos a pensar en quiénes han sido, cómo se llaman, de dónde vienen, a qué se han dedicado. En este caso es un policía, el testimonio de la hermana es desgarrador, la verdad es que nos ha dolido muchísimo nuestras condolencias para ella, ¿no? Y con esto, Helen, me parece que estamos subiendo a 18 el número de policías que han perdido la vida en las calles contrayendo el coronavirus. Bueno, vamos a tener que mantener la identidad del efectivo policial en reserva. Como sabemos, no estamos nosotros autorizados para dar sus nombres. Sí, es un protocolo que también se tiene que cumplir, lo comprendemos, pero sí, obviamente, hacerle llegar nuestras condolencias. Sí, todas las condolencias del caso de la familia. Qué dolorosa situación, y ahí es, Renato, donde nos cuestionamos que después de estas conferencias donde nos explican, obviamente, que están preocupados, que hay camas y que todo va a funcionar, en la práctica vienen los vacíos, ¿no? O sea, el tiempo de espera de esta familia ha sido bastante largo, y como tú mencionabas, siendo un policía, hay un hospital de la policía y hay un circuito particularmente para blindarlos a ellos que están en la primera línea de batalla, ¿no? O sea, no es lo mismo que un policía de positivo como estos 28 del Cusco, ¿no? Y no se ha atendido oportunamente. Bueno, la atención tiene que ser por igual a todos, pero en este caso están ahí, ¿no? O sea, exponiendo su vida más que nadie, ¿no? Me quedo pensando en las palabras de la Armada, de verdad que no hay forma de consolarla. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí a ella y a los familiares de todos los policías que han fallecido hasta ahora en esta lucha contra el COVID-19. Vamos a hacer una pausa, son las 7 con 16 minutos.